¡Hola a todos! ¡Oh, Dios mío, niño! ¡Tienes un extraño monstruo detrás y te da de otra parte! ¡Corre! ¡Huye! ¡Hola a todos! Aquí Rangwen, Inazuma Eleven Go. ¡Vamos allá! ¡Sí, señores! Sabíais que lo queríais. Level 5. ¡Eh! Eso me recuerda a un puzzle. ¡Vamos allá! Inazuma Eleven Go. ¡Sombra! ¿Quieres dejar de...? ¡Ugh! Bien. Este juego es una obra de ficción y los personajes, organizaciones y sucesos que aparecen en el mismo no han sido creados con la intención de representar los del mundo real. Las super técnicas y los entrenamientos que aparecen en este juego no son reales. No trates de imitarlos. ¡A no ser! ¡Que vayan sobre camiones! Cállate, Mark. Ahora el fútbol es una religión. Voy a morir por fútbol. Debo actuar según mis creencias. Que me dicen que mate por fútbol. Que me huyan completamente. Estoy preparado para sacrificarlo todo. Está hablando de un entrenamiento de fútbol, sin duda. Como para morir para el fútbol. Y entonces, lo que buscas tiene que... Lo que quiero es una cura para tus manos gigantes. Así es. Debo obtener lo que quiero. Fútbol. De lo que cueste. Me entiendo. Parece que el destino te reserva muchas cosas. Si es así, te ruego que hables. Ahora o calles para siempre. A ti. Empieza a enrollarse. ¿Te os imagináis? Tengo que... ...dominar el fútbol. Troll. Oh. Del fútbol. Lo sabía. Fantástico. Vale. Pensé que ya íbamos a empezar el juego o algo. Pero no. Aún estamos aquí de fiesta. Están enterrando a los jugadores que perdieron la vida en el último partido. ¿Por qué matáis niños? ¡Parad, coño! Ellos no paran. Siguen siempre. Luego las doblarán y presionarán F para hacer salvas. Este chaval está enfadado porque su madre le obligó a vestirse de forma muy extraña. ¡Hostia! La voz de adulto que tiene el niño, ¿no? Le mete inyecciones de testosterona a la madre también. El fútbol debe ser amado equitativamente por todos. Si alguien lo ama más, debe morir. La historia debe ser repartida entre todos. Debemos proteger el artículo quinto del reglamento de fútbol juvenil. Que es que si uno gana, el lector equipo gana también. ¡Espera! ¡Oh! ¡Sí, son ellos! Se ha corrompido Seymour. El fútbol que conocíamos ya no existe. ¡Ahora quieren que haya compañerismo! Es más que un mitin político disfrazado de partido amistoso. Todos saben que el verdadero fútbol va de ganar y perder y destruir a tu adversario. Somos los malos en esta. Han pasado 10 años desde que el equipo Inazuma Japón ganó el torneo Fútbol Frontier Internacional. El fútbol es más importante que nunca. Aquel futuro apocalíptico en el que el fútbol había destruido el mundo está cada día más cerca de llegar. El Instituto Raymond, del que salieron muchos de los mejores jugadores del equipo nacional, se ha convertido en toda una referencia futbolística. ¡Con el dinero de vuestros padres! En él se formaron numerosos futbolistas de gran valía que brillaron con luz propia en el duro mundo de la alta competición. Aunque ni uno solo de los alumnos terminaba el curso sabiendo matemáticas. Aquí comienza la historia de una nueva generación de esos valientes competidores del Instituto Raymond. Pero mediocres estudiantes. ¡Por fin voy a poder jugar al fútbol! Hay una minoría de edad para empezar a jugar al fútbol, ¿sabes? Hasta que cumples 14 años no te dejan tocar un balón. Porque está claro que corrompe la mente de los jóvenes, como hemos visto en anteriores entregas. Al perro le dejó el ojo morado jugando al fútbol. ¡Lo llamo Harry Spotter! ¡El perro no! ¡No me des otra Timmy! ¡Me duele! ¡Detente! ¡No, para! 10 de 10. ¡Tía Silvia! ¡Adiós! ¿Tía Silvia? ¡Wow! ¿Qué? ¿Tía Silvia? ¿Qué? ¿Nani? He esperado esto mucho tiempo. Hoy es mi primer día en el Instituto Raymond. ¿Es nuestra Silvia? ¿Qué cojones? ¡Controles! Para controlar a niños por la calle. ¡Tu perro Spotter está muerto! ¿Por qué le has pegado patadas en la cara? Ajá. Así que no tengo ni idea de si ahora su tío es Mark o si... no sé. Buenos días. Ah, Sky era una niña. ¿Eh? Ah, sí es Sky. Buenos días, Sky. Y haces ahí abajo. Objetivo. ¡No hagas esperar a Sky! ¡Hostia! ¡Qué objetivo más raro, ¿no? ¿Vas a unirte al club de fútbol del Raymond? ¡Qué bien! Oye, no piensas que otro rey va a ser pan comido. No quiero huerte la fiesta, pero creo que aún estás algo verde para conseguirlo. Sí, tiene razón. ¿Qué tal si nos enseñas el pene? ¡Vamos a echar una pachanga rápida ahora mismo para verlo! ¿Eh? ¿Una pachanga? Pues claro, no querrás quedar como un pardillo ante el Raymond, ¿verdad? A un novato como tú le vendría bien algo de experiencia sexual. Quizás solo seamos un equipo infantil que juegue en la ribera. Pero somos unos perturbados. Pero con eso del fútbol sabemos muy bien lo que hacemos. El que lo hacías, eso es todo un detalle por vuestra parte. No es nada, te echaremos una manilla. Venga, ganará el primero que marque un gol. ¡Vamos allá! Entonces juego solo, juego con mi amiga Sky. Oye, Arian, no puedes jugar con ese calzado. Toma, anda, será mejor que te pongas esto. Te ha regalado un tanga. Sin ninguna relación entre lo que ha dicho. Has obtenido tanga. Los jugadores deben salir al campo en tanga. Ponte el tanga. Buenas, chaval. No irás a montarte en ese tren. No prefieres montarte en mí. ¡Joder, qué asco! ¿Y usted, caballero? Ah, los guantes son una pieza indispensable. La indumentaria de un jugador. Sin guantes no hay control. Tenlo presente. ¿Hay jugadores que lleven guantes aparte del portero? Por cierto, hablando del control. ¿Tienes preservativos? ¿Sabías que esa habilidad también influye en la recepción de los pases? No solo afecta al portero. Pues ya ves que los guantes tienen su importancia, ¿sí, señor? Y mucha de más. Vale. ¿Qué? ¿Por qué se está moviendo esto así? Voy a mirar el interior. ¡Oh, Dios mío! ¿Con tres al mismo tiempo? ¡Guau! Con el señor. Vale. ¿Tú qué? Hola, chaval. ¿Estás fijado en la estatua? Sí, esta de aquí. ¿Qué dirías que representa? Dos dioses que sostienen el planeta, ¿no? Pues en realidad es una señora intentando agarrar los cojones de Mark Evans por lo gordos que los tiene. ¡Guau! No me puedo creer lo que ha pagado el dinero de mis padres. El Instituto Raimon. No estoy soñando. ¡Qué bien! Ajá. Ese demorado es... Ah, pues no. ¡Guau! ¿Sabéis qué le pasa? Que se corta el pelo a sí mismo y entonces, como la parte de atrás no se la ve, pues lleva años sin cortarla. Este es el edificio principal del Instituto Raimon. Aquí están las aulas de primer... El tema del fútbol está a la izquierda, no te preocupes. Aquí también está la sala de profesores, la tienda y la enfermería. Lo que no hay son, pues eso, clases. Vaya, más grande, ¿no? Y va a ser que solo lo usan los del equipo de fútbol. Espera, ¿qué dijiste? Es totalmente injusto, pero un día los del equipo de rugby nos revelaremos y lo tomaremos por la fuerza, ya verás. Pero espera, ¿el que es grande? ¿Por qué el club de fútbol sigue estando en la mierda? Se pone Raimon FC, pero vaya pinta. ¿Seguro que es aquí? Raimon Fernando Camino, ¿qué cojones? Hace años que no usamos esa caseta para nada. Solo está ahí para recordarnos cuáles son nuestros orígenes. ¡Oh, Dios mío! ¡Marc se cambió de sexo! ¡Oh, es Celia! Vaya, veo que tus padres no te querían. El llave y la cara sí que es de tus padres, no te querían. Eso espero. ¿Por qué has seguido moviendo la boca después de hablar? Bueno, pues encantada de conocerte, Arion. Soy Celia Hills, asesora del equipo de fútbol del Raimon. ¿Para Hills? ¿Te adoptó el señor Hills? Él también creía que era importante. Lo tenía totalmente engañado. Venga. Tienen una chabola ahí para acordarse de cosas en vez de renovarla. ¡Qué cutres son! En el callejón de los novajeros. Tranquila, no vamos a robarte. Eso que va por ahí es el entrenador Travis. Es un hombre muy sabio. Me pregunto por qué últimamente va tanto el despacho del presidente de la junta escolar. ¡Ya empezamos a ir! En la parte de arriba. Vale. Ahora tengo curiosidad de saber quién es el presidente. El sector quinto regula este juego, señor Travis. ¡Hostias! Eso es lo que he oído. Yo me andaría con cuidado. Después de todo se está jugando a su puesto. ¿Por qué es malo el director ahora? Es un grave problema el que tenemos, Travis. Nos preocupa su empeño en no comprender cómo funciona el fútbol hoy en día. Ya entiendo. Usted es malo porque se llama Goldwyn. Es judío. ¿Qué cojones? ¿Haz cuento de...? ¿Haz cuento de que...? Ni siquiera soy... ¿Qué cojones, señor Travis? Se lo repito por última vez. Deje de hacer comentarios antisemitas. O perderá su trabajo. Hoy en día el racismo ya no se permite, señor Travis. Vivimos en la era del fútbol regulado. ¿Y del no racismo? Ahora se hace lo mismo en todos los institutos. Los niños con talento para el fútbol reciben un programa de entrenamiento regulado. Y los directores no pueden ser racistas. Puede que haya llevado a Lidazuma a Japón a la victoria muchos años atrás. Pero su modo de trabajar ya ha pasado de moda. Siento defraudarles. Pero mi forma de hacer las cosas no cambia con los tiempos. Yo soy inamovible. Tan inamovible como el hecho de que los negros son inferiores. ¡Señor Travis, por favor! Si se destina en no hacer caso a lo que le decimos, tendrá que presentar la dimisión. ¿Y qué van a hacer? ¿Sustituirme con una mujer? ¡Joder, señor Travis! Si la conversación ha terminado, entonces me retiro. Tengo que ocuparme del entrenamiento. ¿Por qué es tan importante para usted el club de fútbol del Raí? No lo entiendo. Ya lo verán cuando llegue el momento. Sale un periódico ahí. Entrenador, abusa sexualmente de todas las niñas. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ay, perdón! Vale. ¡Mierda, qué oscuro! Me he puesto una cosa. Un dildo. Ahora que he comenzado el instituto voy a hacer 100 amigos. ¿Tú eres Alan Sherwin? ¡Genial! Y todo esto serás mi primer amigo. Vale. La duda de la marca del dildo. Dildo de dragón. ¿Qué? Vale. ¿Tú qué? Hay una chica a la que hasta los matoncillos del Raimond le tienen miedo. Desde luego yo no le buscaría las cosquillas. Yo le buscaría otra cosa. ¡Joder, tío! Oh. ¿Qué? ¿Este sitio tan enorme es la nueva sede del club? Sí, está pagada con el dinero de vuestros padres. Ah, no exactamente. Es el edificio fútbol. Las distintas salas del club están dentro. Ahora el fútbol es una religión obligatoria en este país. ¡Es tan grande! Es más alucinante de lo que me imaginaba. Vamos. Te lo enseñaré por dentro. Y el edificio también. ¡Oh! Estoy muy desesperada. Entra en el edificio fútbol. Suena ultra religioso sectario. Me encanta. ¿Y por qué? Esta es la puerta del suicidio. Cuando pierdes muchos partidos seguidos te obligamos a saltar. Abrimos estas puertas. Tienes que pillar al carrerilla y te vas hasta los árboles. Si sobrevives tienes otra oportunidad. De tirarte. Señorita Hills, venga rápido. ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! ¿Cuántas escaleras? ¡Oh! 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 ¡Me está dando un bajón de azúcar! ¡Veo chirbitas! ¡Oh! 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 ¡Vale! ¡Los jugadores del equipo B están en apuros! ¡Tiene que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Me he quedado sin aire! ¡Tiene que venir de inmediato conmigo al capo exterior! Esto no tiene buena pinta. Este hombre está sin aire. Necesita un poco de azúcar. ¡Arión! Si no te importa. Trenme una chocolatina. Me estoy deprimiendo un poco de que la chica con tacones corra más rápido que yo. ¿Qué les pasa? Le están dando una paliza con fútbol. ¡Oh no! ¡Es un ninja! Tiene aquí la cosa esa. Se acabó. ¡Joder! Tío, dais pena. Mark se habría puesto delante. Vuestro club está acabado. Ha sido facilísimo. Siento corregirte, pero este es el equipo B. Y no permito que haya peleas en el campo. Me dan totalmente igual. Por mí como si los matas. De todas formas, ese era pelirrojo. Planeaba echarlo igual. ¿Peleas? Pero si yo no me he peleado con nadie, ¿verdad? A mí esa mierda. De que si le disparas a alguien lo mató la bala y no la persona. Me gusta mucho, chico. ¿Quieres entrar en mi equipo? Ay, es cierto, entrenador. No nos ha dado ni un solo golpe. Lo que pasa es que somos tan flojos que la derrota nos ha deprimido y nos hemos caído al suelo. ¿Pero por qué ha hecho algo así? No tiene ninguna lógica. Y después de gritar se cae. Porque tenía petado un riñón. El fútbol es inútil. El club de fútbol queda cerrado desde hoy mismo. En fin. Ya lo habéis oído, chicos. Para casa. Pero, pero... ¿Cerrado, dices? ¡Qué locura! ¡Sin fútbol no podemos funcionar! Acércate a escuchar la conversación. Parece que lo estaba escuchando bastante bien. Si tanto interés tienes en saberlo, te lo diré. ¡Ay! ¡Se me han dejado desmayar todos de la impresión! El fútbol es una inmensa tontería. ¡Que no necesitamos! ¡Sacrilegio! Lo que tenemos que hacer es matemáticas, lengua, biología. ¿Por qué no lo entendéis? ¡Maldito monstruo! ¡Debemos detenerlo! ¡Ay! ¡Hijo de puta! Con lo mal que se me dan a mí las mates. ¡Alto! El fútbol no es ninguna tontería. Ni tampoco algo inútil. ¿Cómo puedes decir eso? ¡Lo necesitamos! ¡Es en lo que se basa nuestra sociedad hoy día! ¡Nos guste o no! ¡Niños, mueres por él! ¿Y quién eres tú, microbio? Me llamo Arion Serwin. Y voy a entrar en el club de fútbol. No te permitiré que lo cierres. ¿Ah, no? ¿Y cómo piensas detenerme? ¡Con fútbol! ¡Ajá! Le he visto hacer una cosa tan guay que me he deprimido y me he caído al suelo. ¡¿Verdad?! No soporto a los ilusos que hablan del fútbol sin saber cómo es. ¡Me ponen de los nervios! ¡Ah, sí! ¡A mí me ponen de los nervios ver a alguien que lleva un maldito collar que les podría ahogar en cuanto se les enganche la chaqueta en algo! ¡Pero yo lo sé! ¡Sé muy bien cómo es el fútbol! ¡Lo que pasa es que es ilegal empezar a jugarlo hasta que cumples 13 años! Si tan convencido estás, te propongo una cosa. Si me quitas el balón, ganas. Si no, se acaba tu amado club de fútbol. Para siempre. ¡Pero no puedes detener! ¿No puedes terminar un equipo sin el permiso del director del equipo? ¡Tiene mi permiso! ¡Joder, Travis! ¿Qué? Un momento. Tú no puedes... Acepto esa propuesta. Empezad cuando queráis. ¡Joder, jodido tenía que ser! ¡¿Qué cojones?! Pero si ni siquiera soy... Y aunque lo fuera... ¿Pero qué le pasa a esta juventud? Vale, chicos. ¿Me ayudáis a levantarme? ¡Estamos muy impactados todavía! ¡Panda, mataos! ¡De verdad! ¡Levantaos, coño! ¡Es que este ni respira! ¡Está muerto! ¡Ha muerto de la impresión! Pero si este chico aún ni siquiera es miembro del equipo, señor Goldwyn. ¿De verdad va a dejar que este chiquillo se enfrente a él? No tengo la menor duda. Ese joven ha sido enviado por el sector quinto. ¿Yo qué va? ¡He sido enviado por mi tía! No, me refiero a... Bueno, da igual. Por lo tanto, ostenta la autoridad del mismísimo gran emperador. No debemos componernos... Para que me haga yo la idea, el país ahora lo controla el gran emperador del fútbol o algo así. Porque tiene pinta de ser algo de ese estilo. ¿Qué pretendes? Por ser, no eres ni novato. ¿Qué te hace pensar que tienes alguna posibilidad contra él? ¿Sinceramente? ¿Que soy el prota del juego? Aparte de eso nada. Bueno, entreno el regate a diario. Y también otras cosas. Si me esfuerzo al máximo, seguro que todo saldrá bien. ¿Qué otras cosas? Dormir y hacerme pajas. ¡Ja, ja, ja! Dormir es un derrotista de mierda. Y si no la pelota, las pelotas. Me quitaría la chaqueta, pero me manché la camiseta al desayunar y está sucia. ¡Dios! Me quedé en 18 y él en no sé cuántos mil. ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Me he quedado con el culo en pampa! ¡Si él quisiera, ahora podría acercarse! ¿Por qué no te estás acercando? ¡Je, je! Si tanto quieres el balón. ¡Venga, cógelo! ¡Lo he tocado! Técnicamente significa que te lo robé, ¿verdad? ¡Lo he tocado! ¡Porres, esto es absurdo! ¡Ja, aficionado! Tanto que hablabas de lo bien que conoces el fútbol. Y al final solo era de boquilla. Esta gente es la que más me irrita. ¡Ja, ja! ¡Coño! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡En todo el huevo derecho! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué daño! ¡Ja, ja! ¡Me levantaría! ¡Pero me he impresionado tanto que me he deprimido y me he caído al suelo! ¡Aryon! ¡Esto no ha acabado! ¡Aryon, levántate! ¿Qué dices, Aryon? ¡Que te levantes! ¡Ah, sí, voy! ¡Ja, ja! Se habla a sí mismo desde fuera. ¡Venga! ¡Ja, ja, coño! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡El otro huevo! ¡Ja, ja! ¡El otro huevo! ¡Ja, ja! ¡La cara! Espera, ¿cuántos huevos tienes? ¡Ah, tres, ¿no? ¿Y tú? ¡Al feñique! ¡Todavía me queda un huevo! ¡Espera, ¿qué? ¡Qué interesante! ¡Fijaos cómo cambié de postura para reducir el impacto del balón! ¡Quizás tenga una oportunidad después de todo! ¿Tú crees? A mí me da la sensación de que solo se estén cogiendo de dolor en cuanto lo golpean. ¡Ah, el dolor! ¡Me cojo! ¡Ah, qué tortazo! Lo tiene bastante crudo. Lo mismo me precipitó de mis conclusiones, sí. Ya empiezo a estar harto. Acabamos con esto de una vez, Sharwin. ¡Esa postura no es... ¡Oh, no! ¡Lo va a incular! ¡La misma super técnica que nos ha derribado todos nosotros! ¡Toma esto! ¡Proyectil letal! ¡Ah, mi culo! ¡Proyectil letal! ¡Dios! ¡Espera, ¿le hablo con la mano? ¡Es mano! ¡Eso es trampa! ¡Arión, apártate! Lo siento, señorita Hills. Pero no me moveré en un centímetro. ¡No puedo! Tengo las pelotas tan... Tan doloridas que si muevo las piernas veo las estrellas. Mira aquí por qué quería jugar al fútbol. Y eso es lo que voy a hacer. Lo decidí el día que el fútbol me salvó la vida. Y ahora el fútbol te la va a quitar. ¡Es Oliver Aton! ¡Espera! ¡Voy a sacarte de ahí! ¡Le rompe el cuello! ¡Nani! ¡Ahora le da un balonazo! Mi idea era que un balonazo le daría en la cara y lo movería del sitio. Pero supongo que le ha salvado la vida a Axel Blaze, ¿no? ¡Dios! Si de verdad he hecho eso, la onda expansiva debería haberle reventado los tímpanos. ¡Ajá! ¡Dios! ¡Qué visión dinámica tiene ese chabano! ¡Es Axel cuando estaba entrenando! ¡Oh! ¡Es Axel cuando estaba entrenando durante Inazuma Eleven 3! ¿Os acordáis? ¿O fue en el 2? ¡Aquel en el que Axel se fue del equipo! ¡Ja, ja, ja! ¡Poder maligno del diablo! ¡Yo te invoco! ¡Esa aura es... ¡Del diablo! ¡Aaah! ¡Mi cara! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tranquilos! ¡Ha dejado de doler! ¿Dónde estáis? ¿Quién ha apagado la luz? ¡Bravo, Arion! ¡Te has quitado el balón! ¡Has ganado! Saliéndole sangre por los oídos y por la nariz. Silencio, te has metido en un buen lío. No tendrías que haber... ¡Aaah! ¡Qué asco, coño! ¡Le está saliendo sangre por la boca! ¡Viene el equipo A! ¿Puedes saber qué clase de espectáculo es este en el sagrado campo de fútbol? Ya están con la mierda estas hectáreas. Vaya, ya era hora de que os dignarais a aparecer. ¡No hace falta que me hables de vos! ¡Eh! ¡Pero si es! Soy el capitán del club de fútbol del Raimon. ¡Ricardo Di Rigo! ¡Oh! ¡Y no se puede oír de mí! ¡Porque oír es una forma de fútbol! Pero si a uno de esos le falta la percepción de la profundidad. Entrenador Travis, ¿quién es este chico? Parece que se trata de alguien enviado por el sector quinto. ¿Qué? ¡Que parece que se trata de alguien enviado por el sector quinto! ¡Por última vez, Ricardo! ¡Córtate el puto pelo, que no me oyes! ¿Qué es Babilón? ¿Qué? Muy bien. Entonces, ya no necesito presentarme. ¿Qué? El sector... ¿Qué? ¡Por última vez, Arion! Espera, ¿qué? Te das muchos aires solo por haber vencido al equipo B. ¡Que es una mierda! Escuchad. Esto no es una petición. ¡Es una orden! Queda revelado Jack haciéndose una paja dentro del edificio ahora al romperse la pared. En plan, nunca salí de aquí. Me volví demasiado gordo. Y no pasaba por la puerta. ¡Me has liberado! ¡Gracias! Se queda un momento quieto. Es la única vida que conozco. ¡Vaya! ¡Maldito! Si no queréis ser sustituidos, debéis derrotar a mi equipo. Ese es una orden directa del sector quinto. Capitán, sugiero que empecemos cuanto antes. ¿Qué tal si vamos al campo del edificio fútbol? Entonces, ¿ahora permiten niñas o solo hay algunos chicos muy afeminados? Moviendo el mando de forma extraña. ¡Chao! Chao, y lo que queréis, pero like, ¿no? O sea, like. O sea, like. Hola a todos. Aquí en el siguiente capítulo de Let's Play. Inazuma Eleven Go. Continuemos. En el último episodio... Me pegaron bien fuerte en las... Vale. Gabi. O igual es un chico, yo que sé. ¿Pero qué pasa aquí? Si no lo sabes tú, que no te dieron en la cabeza. ¿Cómo? ¡Quieres cortarte el puto pelo! ¡No oyes nada! ¿Cómo? ¡Me cago en la puta! Venga. Capitán, ¿por qué metes las narices aquí en el sector quinto? Somos un instituto de primera categoría. No tiene sentido que hagan esto. ¿Cómo? Yo tampoco lo entiendo, Samguk. Solo sé que han insultado a nuestro equipo. No podemos permitir esta afrenta. Ya sé que es humillante, Ricardo. Pero estamos hablando del sector quinto. No cometamos ninguna imprudencia. Siempre he soñado con ver al equipo del Rayman de acción. ¡Esto es increíble! Espera. Tu apellido suena un poco a judío. No, ni lo es. ¡Dug! Os enseñaré de qué pasta estamos hechos los jugadores del Rayman. ¡Menudo pase! ¡Hay que ver cómo juegan! Ese ha sido un pase totalmente normal, Aerion. ¿Has visto jugar al fútbol alguna vez? No, porque está prohibido. ¿Quién coño te dijo eso? Vale. ¿Qué? ¿Cómo? Tío, por lo menos intenta una vaselina. Así no, ni de coña. ¡Oh! ¿Os imagináis que la mete en la portería? ¡Oh, no! ¡Con sus ojos de araña no puede fallar! ¡Imposible! ¡Han recorrido medio campo pasándose el balón sin que toque el césped! ¡Es como una ardilla que podía pasar por toda España antes! ¡Sin tocar el suelo! ¡Aquí os espero! ¡No queréis que marcaréis tan fácilmente! ¡Oh, no! ¡Ese tiro ha sido impresionante! ¡Oh, me he caído al suelo por la depresión! ¡Oh, no! ¡Necesito un poco de azúcar! Jeje, patético. El equipo del Raymond claramente ya no es lo que era. ¡Me se habrá jodido! Si cambias a los jugadores, cambias el equipo. ¡Qué desastre, chicos! ¿Habéis visto cómo se mueven? ¡Ni olemos el balón! ¿Por qué nos han pegado tan fuerte en la cara que ya no podemos oler nada? ¡Ay! ¡Venga! ¡Un poco de ánimo! ¡Perder no está malo! ¡Viva! ¡Viva perder! ¡Coño, mi puta madre! ¡Tenemos que ganar este partido, cueste lo que cueste! ¡Si no hacen algo enseguida, el Raymond va a... ¡Esto no puede seguir así! ¡Entrenador, no puedo hacer algo! ¿Eh? ¡Ah, sí! ¡Muchas cosas! Pero no quiero. Una vez que los jugadores pisan el terreno de juego. El entrenador ya no puede hacer nada. Todo depende de ellos. ¡Eso es completamente mentira! Ya, pero... Sherwin, prepárate. Vas a entrar al campo. ¿Espera, qué? Voy a hacer una sustitución. MacArthur al banquillo. Sherwin va a ocupar tu puesto. ¡Nunca me ha gustado tu apellido irlandés! ¿Qué? ¿Por qué? Travis, ¿pero qué haces? No le has visto los ojos, Celia. ¡Está ciego! ¡Víctor Blade! Su mirada era la misma que la de él. Ya sabes quién. ¡Eso, está ciego! Si lo meto en el equipo, tendremos ventajas fiscales. ¿Y sí? ¿Te refieres a Mark? Que Dios lo acoge en su gloria. ¡Pero si no ha muerto! Ya, pero... Ya sabes. No es normal. ¡Espera! ¿Qué coño me ha cambiado de ropa mientras estaba pensando en otra cosa? Lo ha hecho solo, de hecho. No me dio tiempo ni idea de intentarlo yo. ¡Mi pie! ¡Ah! Sigue corriendo un rato y me afectó cuando me di cuenta. ¡Puta psicología! Así es como vas a proteger el fútbol. No me hagas reír. La carita de pena que tenía el muchacho. ¡Ah! ¡Me ha apartado! ¡Casi me da! ¿Lo habéis visto? ¡Apuntaba hacia mí! Pues vamos bien. Capitán, lo siento. No he podido con él. Pero aún quiero salvar al fútbol. Dime lo que debo hacer. ¿Qué? Te comprendo. No quiero permitirles que nos arrebaten nuestro club de fútbol. Pero el poder de nuestros rivales es inimaginable. Así que vamos a hacer esto. Colócate delante del balón. Y páralo. Con tu vida. Páralo. Que no pase. Con suerte el rebote entrará en propia. No hay otra forma de... ¡No! ¡Jo! Esto sí que lo oyes, hijo de puta. Está claro que este equipo ha sido enviado por el sector quinto. ¿Quiénes son esos? Los que vienen después del cuarto y antes del sexto. ¡Oh, no! El quinto lo regula todo en el fútbol actual. Los entrenamientos, la alineación de los equipos... Hasta los resultados... Espera, ¿qué? ¿Entonces para qué coño hay partidos si ya están decidiendo quién va a ganar y quién va a perder? Así es. Y todo el que actúa contra ellos es castigado. Por eso Goldwyn siempre te está presionando, Travis. Sabía que era por eso. Ese maldito maricón. ¡Travis, coño! Que te estoy intentando ayudar. Ojalá las cosas volvieran a ser como antes. Sí, los negros trabajando gratis. Era real y lleno de pasión. Esto ya ni siquiera es fútbol, Celia. Es una farsa coreografiada en la que los jugadores son meras marionetas. Es como la lucha libre. ¡Pasar! ¡Toma, hostias! Eso te debería hacer falta, pero pase de todo. ¡De otro amigo! ¡Eh, espera! Pero da igual, ¿no? Porque pasé, ¿o qué? ¡Ajá! Vale. Ahí han lesionado a medio equipo. Se toman muy en serio de la que haber con nosotros. Lo llevamos claro. Para ser justos empezó el niño nuevo. Como capitán, algo habrá que pueda hacer. No podemos dejar que nos destrocen de esa manera. ¡Me han dicho capitán! ¡Haga algo! Sí. ¡Aryon! Ponte delante. Y que no pase el balón. Déjate golpear. ¡Que rebote! ¡Ah, yo voy! ¡Hostia, ha funcionado! ¡Oye, no puedes lanzarte a cruzar su línea de defensa tú solo! ¡Tienes que pasar el balón! ¿Qué está haciendo? ¡Está salvando al equipo! Bueno, no. En realidad solo está chupando balón, pero ya sabes. ¡No os permitirá destruir a este equipo! ¡No hablas! ¡No contéis con ello! Voy a conservar el balón hasta el final del partido. Nadie va a hacerle daño a mis compañeros. Es más, el balón es mío y me lo llevo a mi casa. ¿No nos estamos poniendo un poco intensitos para un puto partido de fútbol? Bueno, dijo que no le importaba, no que lo hiciese eso. Técnicamente, ¿no? Es en plan, si no hay otra forma, pero... ¡Si la hay, por favor, haz eso! Prepárate, Arion, voy a hacerte morder el polvo. ¿Estás ligando conmigo? Sí, pero eso no tiene nada que ver. ¡Aryon! ¡Párala con tu cuerpo! ¿Un invocador? ¿Se llaman así ahora o qué? ¡Bayblade! ¡A volar! ¡Con tu cuerpo, Arion! ¡De acuerdo! ¡Aaah! ¡Mi cara! ¡Coño! ¡Pica un huevo! ¡Me ha saltado un diente de leche! No, espera, no era de leche. ¡Oh, Dios mío! ¡Decidme, por favor, que no se ha sacado el rabo! ¡Oh, mierda! ¡No se ha sacado el rabo! ¡Oh, Dios mío! ¡Se ha sacado el rabo! ¿Cuánto tiempo llevas jugando al fútbol? ¿Por qué algo me dice que en cuanto pasemos este partido ¡Todo Dios va a tener un espíritu guerrero? ¡Vector está usando su espíritu guerrero contra Arion! ¡Esto no va a acabar bien! ¿No puedes parar el partido, Travis? Puedo, pero... Ya sabes... ¡A trabar, Travis! ¡Haz algo! No quiero. ¡Si me follo el suelo, recuperaré mis fuerzas! ¡Hay un antiguo ritual celta que iba de eso! ¡Me pondrán un 10! ¡Seguro que puedo vencerte! Ahora con ese viento se cae el suelo. ¡No tienes por qué hacer esto! Pero si lo haces... ¡Usa tu cuerpo para deflectar el balón! ¡Esta vez no cedas, ¿vale? ¡Alegrame el día, Servueta! ¡Te voy a borrar esa sonrisa de una vez por todas! ¡Vale! ¡Esa sí que ha sido sexual! ¡Esto cada delante lo tenga ya! ¡Ya! ¿Por qué no me pides que me ponga...? ¡Ajá! ¡Cuatro! ¡Ya! ¡Te dije que no cedieses! ¡Hazla rebotar! ¡Quiero jugar! ¡Quiero seguir jugando! ¡Con todo! ¡Pero si no nos conocemos! ¡Yo qué sé! ¡Se me ha removido el cerebro! ¡Por favor, Arion, deja de apretarme el pezón! ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡Pero deja de apretarme el pezón! ¡Arión, que me lo arrancas, hijo de puta! ¡Aaah! ¡Cómo duele, coño! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suéltamelo! ¡Suéltamelo! ¡Yo tenía que proteger a mis compañeros! ¡Dios! ¡Aaah! ¿Por qué me puse un piercing? ¡Mi pezón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Claro, es un doctor con un bisturí para volver a ponerle el pezón! ¡Ah, o sea, que el otro se lleva un caballero genial con armadura y yo tengo un tivo con una batuta! ¡Cojonudo! ¿No tengo que hacer nada en especial o...? Vale, no tengo ni que darle a regate ni hostias. Es suficiente, se suspende el partido. ¿Qué? ¿Por qué? Porque dos jugadores han perdido un pezón. Es bastante preocupante como para detenerlo. Templarios, dadas las circunstancias, vamos a tener que hacer una retirada táctica. Se puede decir que la actuación del capitán Ricardo Dirillo ha salvado la existencia del rey... La existencia del reymon. ¡Bah! ¡Ah! ¡Capitán! ¡No! ¡Tú no me toques, hijo de puta! ¡Ay, mi pezón! Ricardo, ¿estás bien? Samgook, ayúdame a llevarlo a la enfermería. ¿Has encontrado el pezón? ¡No! ¡Está mezclado con la tierra! ¡No puedo! ¡Oh, esto es una pesadilla! ¡El sector quinto va a venir por nosotros! ¡Ya la hemos armado! ¡Estamos acabados! ¡Arión! ¡Eso del pezón! ¿Qué tal si lo probamos luego? ¡Menuda manera de empezar el primer día del instituto! ¡Ah! ¡El primer día! ¡Ostras! ¡La ceremonia de apertura! ¡Tengo que ir pitando para allá ahora mismo! ¡Ay, me duele el pezón! ¡El partido me ha dejado hecho polvo! ¡Sí, pero van corriendo igual! ¡Oh! ¡Algo me dice que este año va a ser memorable! ¡No crees, Rosie! ¡Ven a Jade! ¡He sacado fotos de mi virtuosa desde todos los ángulos imaginables! ¡Oh, Ricardo! ¡Tiene ahí una... ¡Tiene una servilleta con el pezón en ella! ¡Hostia, qué mal rollo! No tendrán uno ya, o una ya... A lo mejor es obligatorio que sea una chica Pero no tendrán a alguien ya Porque se supone que el equipo era muy famoso y tal ¿Quién ha dicho eso? ¡Oh, el Chibikawaii este! Soy el sobrino de Peabody El niño que se suicidó por culpa de Mark ¡Claro que sí! Estoy en tu clase Soy Jean-Pierre Lapán Pero llámame JP Encantado de conocerte Me llamo Lapán ¡Mi sueño es crear el Japán! Vale Vi el partido esta mañana ¡Muy increíble! Para ser de primero fuiste muy valiente al plantarles cara Y esa parte en la que te arrancaste ¡Eso! ¡Oh, radical! Además me he echado de mi casa A mí la verdad es que no me gusta mucho el fútbol No le hagas caso, él es una niña ¡Hey! ¿Solo porque aquí querías que era una niña? Era un niño Vale Parece que ella también es sexista Entonces no pasa nada Estos son los de Tal ¡Joder! Todavía siguen ¡Wow! ¡Eh! Mira, también él está intentando arrancar el pezón Solo que con los dientes Y con la lengua ¿Qué es eso que está... ¡Oh, Dios! Vale ¡Ah! Tienes un perro Y le gusta dormir Seguro ¿A que sí, amiguito? ¡Ah! Le muerdo la yugular ahí Me he venido a casa, Arian Veo que traes a un amigo Me he quedado un poco canija Por comer mal En vez de... Por... Por jugar al fútbol En vez de comer ¡Esa es tu madre, Arian! ¡Qué buena está! No, JP Esa no es mi madre Es mi tía Silvia Y sí, está buenísima Y además es la encargada De los apartamentos Windsor ¡Hostia! Es una potentada ahora ¡Ja, ja, ja! Sí Se ganó la vida Con los bienes inmuebles Apartamentos No querrás decir desmoronamientos Porque este sitio Parece que está a punto De caerse a pedazos ¡Oh, burn! Ya no puedes traer A este amigo a casa Ya más bien diría Que es un inmueble Con mucho encanto Arian Voy a servir la cena enseguida JP ¿Quieres serte a la mierda? ¡De verdad! Será un placer Porque ya estoy en ella ¡Oh, burn! Vale, pues ya sabéis O cuando esté lista, Arian Puedes enseñarle a tu cuarto a JP No olvidéis lavaros las manos Después de las pajas Eso está hecho ¿Espera qué? Tu tía está súper buena, Arian Y es muy guapa Qué envidia me da Que puedas vivir bajo El mismo techo que ella ¡Ja, ja, ja! Y puto pajillero Es muy maja Además Tiene un novio futbolista En Estados Unidos Y creo que es muy famoso ¡Ah! No me digas que al final Se quedó con el tal ¿Cómo se llamaba? Va, no me acuerdo de su nombre No es por la broma De verdad No me acuerdo de su nombre Venga Pues iremos a la habitación de Arian En el próximo episodio De Inazume Eleven En Go ¡Chao! ¡Like! ¡Like! ¡Quiero likes! En serio El canal está fatal Después de las vacaciones Así que Me vendrían cojonudamente Unos likes ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias.